bienvenido al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Warframe donde había encontrado una recopilación de códigos promocionales que hay y que supuestamente había lo encontrado gracias a este usuario que es el que le ha posteado precisamente que se llama Prodigy que bueno cuando yo anteriormente subí un vídeo de los códigos promocionales últimos que había pues él en un comentario puso este enlace a este a este sitio que el sitio bueno el foro de Warframe oficial donde él tiene un post donde están todos los códigos promocionales que ha habido y que hay actualmente dice que bueno que es la recopilación de algunos clips partner actuales 23.1.1 algunos partners están bla 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 donde podrás canjear tus puntos por el glifo otro uso un generador de puntos y redención en la misma pantalla del directo y otros pueden reclamar tu glifo bueno esta que con los directos de twitch y tal pues bueno no sé exactamente cómo va pero acumula puntos y tal y te dan y puedes canjearlos por un por un glifo básicamente pero bueno los siguientes códigos promocionales sólo pueden activarse una vez este post se seguirá actualizando no lo cual pues bueno pues está bastante bien porque para la gente que me pregunta oye los códigos promocionales que hay o si sale alguno nuevo donde puedo mirar dónde está ese código claro evidentemente donde los ponen bueno pues aquí sí que los pone de dónde los sacan no lo sé eso ya no lo sé ya tanto no llegó no lo sé no sé dónde los sacan no sé si nos sacan de algún foro de alguna página o alguien de warframe de lo que la compañía los pondrá o no lo sé pero bueno aquí están los primeros que dice códigos especiales eventos promociones y actualizaciones a mejor para cuando se utiliza el juego o hay un evento o algo así pues sale un código promocional pues más o menos tenerlo en cuenta que cuando haya una actualización o hay un evento en el juego tener en cuenta que puede salir un código promocional básicamente en todo esto que hay aquí son códigos promocionales que antes servían ahora no yo lo he ido probando y no sirven y de código de promocional solamente ayudarte es caducado febrero de 2019 la fecha actual en la que estamos ahora en esta ventanita que le damos a revelar el contenido estos grifos están caducados tanto los grifos como como las otras cosas que daban por ejemplo en freer sword daban una espada de calor que ya venía equipado en el cartel de oro king y la renuda del inventario eso ya no está caducado no se puede reclamar también en una esquina descuento de platino un mod este era de fortuna el patinete y esta era la piel de la bestie y la bestie de que luz este arma viene con un catalizador este código me hubiera gustado pillarlo pero ya lo intentado y no funciona y luego códigos globales que esto ya los traje yo en un vídeo pero aquí está mejor detallado porque se ve la miniatura del código que es ya se ve el código y al lado se ve el elifo que es así más o menos puedes tener claro cuál estás trabajando por está abriendo para que no os perdáis mucho yo ya los traje aunque creo que aquí hay alguno más que yo no traje creo no lo sé y eso es todo y ya por aquí por los de abajo estarían los de tweets no aquí están los de tweets que bueno dice gana un sorteo acumula 160 horas en su canal de tweets comando tal ver tu tiempo client reclamar el grifo bueno esto todo esto hay que hacerlo en el canal de tweets ese que se especifica ahí podéis mirarlo vosotros si queráis y bueno pues todos estos códigos por ejemplo el primero sería vikeman voy a coger yo uno por ejemplo este que no lo he canjeado para que veáis cómo se hace tendréis que canjearlo obviamente en el juego en el mercado donde dice canjear código promocional pues ahí pero también se puede canjear en la página oficial de warframe que sería esta de aquí que si nos vamos donde donde dice comunidad no comunidad no comunidad noticias tienda si nos vamos a tienda donde dice el código de promoción le damos y nos llevará a esta página que es la que yo estoy ahora mismo que dice código de promoción dice por favor ingresado nuestro código de promoción abajo y hacer clic en canjear los componentes asociados con el código serán inmediatamente agregados a vuestra cuenta si no estáis ingresando en vuestra cuenta de warframe os será dada la oportunidad de ingresar bien en el menú desplegable bueno básicamente iniciar sesión aquí en vuestra cuenta de warframe y aquí pues vais a hacer un copia y pega pegáis el código le dais a enviar y nos dice que gracias que bueno por el código se ha utilizado o sea ya supuestamente cuando entréis en vuestra cuenta pues tendréis el grifo ya disponible que en mi caso pues sería este grifo y así con todos por ejemplo cogeríamos este básicamente vamos a copiar le damos a pegar y le damos a enviar y ya nos dice que está canjeado si el código ya lo hemos canjeado y le damos de nuevo pues nos diría que ya que está limitado no este mano si os sale esto básicamente os quiere decir que el código ya lo habéis utilizado entonces si probáis a utilizar estos códigos de aquí antiguos os va a salir que ya no funciona que ya pues digamos la promoción de elementos pues ya ha pasado y nos dice que el código ya es inválido yo ya lo he probado todo todo son inválidos ninguno sirve ya simplemente que bueno pues mi recomendación que dejaré el link en la descripción amplio este lo mismo inválido tanto todo inválido pero bueno dejaré el link en la descripción que para que entréis directamente a este a este sitio a este foro y en concreto a esta a este post de prodigy donde podéis ver todos los códigos promocionales que hay y todos los que vayan saliendo o sea hombre si salieran muchos muchos por lo que sea por ejemplo un pack entero de glifos pues ya lo traeré yo pero lo traeré yo en un vídeo pero si a lo mejor añaden simplemente un código de promoción de eventos de update pues lo podéis podéis entrar aquí mirarlo porque yo supuestamente bueno si sale un evento una actualización o algo para lo mejor dejó en pequeño si hay un código promocional lo dejo en el vídeo en pequeño para que lo veáis y lo podéis canjear pero si no lo dejara por lo que sea o añaden cualquier tontería en plan un glifo nuevo simplemente pues está atento a esta página que es donde donde lo traerán así que bueno pues hasta aquí el vídeo no voy a hacer más largo porque la verdad no tiene más espero que os haya gustado el vídeo espero que os vaya a servir o si así darle un like si no estáis suscritos al canal suscribiros pues se viene se viene mucho contenido sobre todo de Warframe siempre hay siempre se vienen cosas interesantes activar la campanita para estar atentos a todas las noticias y a todo el contenido del canal y mirar los sorteos que ahora mismo hay un activo cuando llegamos a los 500 suscriptores después habrá más sorteos siempre va el sorteo de Warframe y nos vemos en el siguiente vídeo chao gente y